Las protagonistas de esta historia son Luisa, que hoy cocina en casa, ahí está, y ella, Livia, que busca el menú más apetecible. Las une EcoFoodnet, una nueva red social de intercambio de comida casera creada por empresarios andaluces y que ya funciona en la zona de Algeciras. Por ejemplo, cocina hoy y sube el plato, ofrece una ración, dos raciones, y la gente te la solicita. Y luego, eso te serviría para el resto de días no tener que cocinar, sino seleccionarlo de otro usuario. Es un poco complicado cocinar para una persona, siempre te sobra alguna ración. Se consigue ahorro de recursos energéticos, de tiempo y de dinero. La red funciona así. Ella cocina, como es el caso, un estofado de patatas con carne. Cuelga en la red su oferta. Cuando un usuario adquiera una ración, ella ingresa a Ecos, puntos que después podrá canjear por la comida ofrecida por un tercer usuario. Empiezo cocinando, ya se me generan Ecos, porque el primero que venga a recogerme la ración me va a dar su Ecos, y con eso son los que utilizo yo para comer. Una red de intercambios sin necesidad de dinero, dirigida a este público objetivo. Gente que no coman familia, gente que no tenga mucho tiempo para cocinarse, y que sean usuarios de redes sociales, claro. Soy Livia, vengo a por la comida. Vale, pues. Gracias. Puerta abierta. Por favor, por el mundo. Y así se lleva a cabo la entrega. Los creadores de EcoFoodnet planean poner en marcha un sistema de donaciones de comida para personas en dificultades, ingenio para un consumo más colaborativo.